Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Te recomendamos que veas Magazine en Español video hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a Magazine en Español canal y activar las notificaciones. Gracias. El apuesto actor Kerem Bursin, conocido por sus populares series de televisión y películas, ha estado recientemente en la agenda del mundo de los tabloides con su interesante declaración. A pesar de su corta edad, el famoso actor, quien definió los 30 como su época favorita, sorprendió a sus fans con sus sinceras y sinceras palabras. Kerem Bursin, uno de los actores populares y exitosos de Turquía, declaró en una entrevista que la edad es solo un número y que le encantan los 30. Esta declaración del actor fue percibida como una señal de que se sentía más tranquilo y maduro a pesar de su corta edad. Bursin afirmó que la vida se vuelve más significativa con la edad y que comprende mejor el valor de las experiencias. Kerem Bursin, quien ganó una gran base de admiradores en poco tiempo con su pasión y talento para la actuación, enfatizó que los 30 son un período lleno de madurez y libertad. Al afirmar que ha madurado y se siente más satisfecha tanto en su vida personal como en su carrera. La famosa actriz afirmó que lo aprendido durante este período le agregó un gran valor. Bursin tuvo la oportunidad de experimentar diferentes culturas y desarrollarse gracias a su educación actoral en los Estados Unidos y su participación en proyectos internacionales. Expresando que estas experiencias contribuyeron a su maduración, el famoso actor llamó la atención sobre la importancia del tiempo y las vivencias para comprender el verdadero sentido de la vida. Kerem Bursin, quien también está activo en sus cuentas de redes sociales, tiene una gran base de seguidores con los mensajes sinceros y positivos que comparte. Sus seguidores se identifican con él y se inspiran en el famoso actor, afirmando que es bastante maduro y considerado para su edad. Estas declaraciones de Kerem Bursin despertaron gran repercusión en el mundo de los tabloides. Sus fans y los medios de comunicación siguen con gran interés estas cándidas declaraciones del famoso actor. Aquellos que sienten curiosidad por la carrera y la vida privada de la actriz se encuentran con frecuencia en las redes sociales y las noticias de las revistas. Llamando la atención con sus logros a una edad temprana, Kerem Bursin continúa haciéndose un nombre con sus pensamientos maduros y logros profesionales. Los proyectos futuros del famoso actor que se ganó la admiración de sus fans con su actuación en proyectos de cine y televisión son esperados con gran interés. Uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas, la carrera de Kerem Bursin y el curso de su vida son seguidos con entusiasmo por sus seguidores. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de Magazine en Español Video. Queridos amigos que aman a Ande y Kerem, transmitiremos las noticias sobre Ande y Kerem a Magazine en Español valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el video. Active las notificaciones para ser el primero en ver videos nuevos y recibir notificaciones. Manténgase saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!